Darle la talla a ese elenco tan espectacular. Sobre todo darle la talla en la tomadura de pelo, porque es que realmente ahí tocaba estar pues con la raqueta lista para devolver todo lo que a uno le votara, porque sí, mamábamos gallo todo el día. Pasaron demasiadas cosas graciosas todo el tiempo, estábamos en tono de un poco de mamadera de gallo. Nosotros, el grupo de policía se llama Los Cazadores y Los Cazadores tienen un lema que es ¡Cazadores, siempre listos! Pero como comenzamos a ver que nada que agarraban al liso y nada que agarraban al liso, el lema se transformó y terminó siendo ¡Cazadores, siempre tarde! Y creo que eso nos describe bastante bien como el ambiente de grabación que había. Era realmente muy rico ir a trabajar, muy rico. Brian Moreno y yo jugando tenis invisible en uno de los sets de grabación y creo que eso también nos describe demasiado bien cuál fue como el ambiente de grabación que fue realmente maravilloso. Fue un proyecto en el que actualmente salí muy satisfecho, pero realmente fue un proyecto de hacer amigos y de querer mucho a la gente. ¡Cazadores, siempre tarde!